Dicen que antes de morir, Eduardo Galeano expresó su arrepentimiento, que pidió perdón de una u otra forma por haber escrito este libro, Las venas abiertas de América Latina. Y yo me pregunto, después de haberlo leído un par de veces y estar releyéndolo ahora, ¿por qué Galeano tendría que haberse arrepentido de haberlo escrito? Si todo lo que este libro contiene es la pura verdad y es lo que ha estado saliendo a la luz en este último tiempo, ¿por qué Galeano se iba a arrepentir de escribirlo? Entonces, eso me llega a pensar que no es que él se haya arrepentido, porque estamos buscando el video o el audio para verlo, escucharlo y corroborar eso a información, pero lo cierto es que no existe, no existe. Y lo otro, que si apareciera algo como eso ahora, menos creíble entonces, porque con la inteligencia artificial, ¿cierto? Y todo lo que pueda hacer, entonces pueden crear lo que sea y pueden sacar a Galeano a la tumba y hacerlo hablar y que diga exactamente lo que les conviene a ciertos sectores, ¿ya? Yo siempre me he preguntado tantas cosas, porque yo siempre les he dicho lo mismo. Me es importante que las respuestas son las preguntas, porque eso nos lleva a indagar, a investigar, a querer saber, ¿ya? Por ejemplo, les voy a leer un breve fragmento del libro, para que vean que no es tan descabellado lo que planteaba Galeano. Y lo otro, que hay gente que dice, no, si en realidad él se arrepintió, porque ese libro es pura espamplina. Pero yo les pregunto a esas personas que dicen eso, ¿leyeron el libro? ¿Cuántas veces lo leyeron? ¿Y cuántas veces lo leyeron? Porque un libro no basta con leerlo una vez, uno tiene que leerlo en diferentes etapas de su vida. Porque así como uno va madurando, va cambiando su percepción, ¿ya? Y pareciera ser que el libro también va madurando, ¿entiendes? Entonces pasa que con una segunda, tercera, cuarta lectura, lo que te pareció al principio, después ya cobra otro significado. Desde esa perspectiva yo me pregunto, ¿realmente Chile es de los chilenos? ¿Nuestro país nos pertenece y sus riquezas nos pertenecen? ¿O eso es lo que nos han querido hacer creer, para tenernos a raya, tranquilos? ¿Pero eso es tan verdad? Permítanme la siguiente lectura. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos. Y la ruina fue el destino de la pampa chilena del Salitre y de la selva amazónica del Caucho. El nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del Quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo, tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes, dominantes hacia adentro, dominadas desde fuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. ¿Se equivocó Galeano al escribir eso? ¿Estaba equivocado? Por otra parte, yo les quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes han escuchado alguna vez o saben a ciencia cierta qué es la doctrina Monroe? Ya, si no lo saben, vamos a dar lectura al siguiente documento. Ya, para eso vamos a compartir pantalla. Porque, insisto, uno no puede hablar de lo que no sabe. Uno no puede hablar desde la ignorancia. Entonces, si ustedes no tienen ni idea de qué es la doctrina Monroe, menos pueden descartar el libro Galeano. ¿Entienden? Bueno, ahora se van a enterar. Doctrina Monroe. Te explicamos qué es la doctrina Monroe y cuáles son sus causas y consecuencias. Además, sus características generales, críticas y más. La doctrina Monroe fue una política asumida en 1823 por los Estados Unidos, gobernados por el presidente James Monroe, de allí su nombre, respecto al resto del continente americano y cuyo espíritu se resume en la frase, y presten atención, América para los americanos. La doctrina Monroe consistía en considerar cualquier intervención europea en los destinos de los países americanos como un agravio directo a los Estados Unidos que ameritaría una respuesta inmediata y contundente. Esta medida fue de particular repercusión en la política internacional de la época, pues coincide con las luchas emancipatorias de numerosas antiguas colonias europeas, enfrentándose al colonialismo e imperialismo directamente y sirviendo de garante a las nacientes repúblicas latinoamericanas. Si bien la doctrina Monroe fue emitida en un momento en que los Estados Unidos carecía de poder militar para sustentarla, luego tomaría importancia en la definición de las relaciones internacionales entre la nación norteamericana y el resto del continente, por lo que a menudo se considera como un anuncio del futuro imperialismo estadounidense. Origen de la doctrina Monroe La doctrina fue ideada por John Quincy Adams, quien sería presidente de los Estados Unidos luego de Monroe, pero presentada por este último al Congreso de la Nación en su sexto discurso sobre el Estado de la Unión. La doctrina fue tomada inicialmente con escepticismo, pero más adelante con sumo entusiasmo, a medida que el área de influencia estadounidense en el resto de América crecía. No se le llamó doctrina Monroe, sino hasta mucho después. Con la célebre frase de América para los americanos, la doctrina Monroe estipulaba como un asunto de importancia estratégica para los Estados Unidos el apoyo en la lucha independentista del resto del continente, considerando como una amenaza a su también recién adquirida soberanía cualquier afianzamiento del poder imperial europeo en América. Este anuncio tuvo un efecto doble entre los intelectuales y políticos latinoamericanos, ya que por un lado agradecían el apoyo estadounidense en su lucha contra las potencias europeas de la Santa Alianza, pero por el otro temían desde temprano la injerencia que dicha resolución le otorgaba a los Estados Unidos en sus nacientes repúblicas. Causas de la doctrina Monroe Este pronunciamiento político se debió, fundamentalmente, al interés de los Estados Unidos por protegerse de la presencia europea en sus cercanías, ya que su república independiente había sido por fin conquistada militarmente en 1783 y se hallaba militarmente muy débil para resistir nuevas campañas coloniales. En ese sentido, era urgente combatir las alianzas imperiales europeas junto con el resto de las naciones latinoamericanas que también luchaban por romper con la dependencia colonial. Las consecuencias inmediatas del pronunciamiento de Monroe fueron escasas. En Europa no tuvo demasiada repercusión, como lo demuestran las invasiones europeas que contaron con apoyo o con la neutralidad norteamericana en las Islas Malvinas. Gran Bretaña las ocupa en 1833, el bloqueo de las costas argentinas entre 1839 y 1840. Luego, de 1845 a 1850, la ocupación de la República Dominicana por España entre 1861 y 1865, la intervención francesa en México, la ocupación británica de la Guayana en Venezuela, etc. No puede decirse que haya sido mucho más que una bravata. Sin embargo, a largo plazo, la doctrina sí que tendría consecuencias, a medida que era empleada para justificar las numerosas intervenciones del gobierno de los Estados Unidos en América Latina, lo cual duraría hasta prácticamente finales del siglo XX. La idea de que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos se fundamenta en gran medida en la doctrina Monroe. Puntos fundamentales de la doctrina Monroe La aplicación de la doctrina Monroe contemplaba tres puntos centrales que eran textualmente. Primero, los continentes americanos no deben ser considerados ya como objeto de futuras colonizaciones por parte de potencias europeas. Segundo, el sistema político de las potencias aliadas es esencialmente distinto del de América. Cualquier tentativa de ellas para extender su sistema a cualquier porción de nuestro hemisferio sería considerada por nosotros como peligrosa para nuestra paz y seguridad. Y tercero, en las guerras entre potencias europeas, por cuestiones propias de ellas, no hemos tomado nunca parte alguna. Ni interesa nuestra política que la tomemos. Corolario Rutherford Ayes En 1880 se añadió un primer corolario a la doctrina Monroe que estimaba el Caribe y Centroamérica como parte de la esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos. Así lo anunció el entonces presidente Hayes, añadiendo a la doctrina Monroe que para evitar la injerencia de los imperialismos europeos en América, su nación debía ejercer el control exclusivo de cualquier canal interoceánico que se construyese. Es así como, posteriormente, los Estados Unidos se sentirían legitimados para adueñarse legalmente del canal de Panamá, cuya construcción había sido abandonada en 1888. Además, con este corolario, los Estados Unidos impedían el acceso comercial de Europa al Caribe y Centroamérica, manteniendo su monopolio comercial con dichas regiones. Otro corolario de la doctrina fue emitido en 1904 por el entonces presidente estadounidense Teodoro Roosevelt, a raíz del bloqueo naval que sufrió Venezuela entre 1902 y 1903 por parte de los imperios británico, alemán y el reino de Italia, exigiendo el pago inmediato de deudas contraídas por el gobierno del entonces presidente de la nación suramericana, Cipriano Castro. En dicho bloqueo, los Estados Unidos actuaron como mediador imparcial y luego anunciaron el corolario a la doctrina Monroe en el que establecían el derecho de su nación a intervenir libremente en el resto de los países americanos para reordenar el Estado o devolver las garantías de funcionamiento a sus empresas e intereses en dicha nación, en caso de una intervención de potencias ajenas al continente que las pusiera en riesgo. Con este controvertido corolario se daba permiso los propios Estados Unidos para disponer de los otros países, violentando su soberanía y su autogestión. Esto significó una nueva etapa de imperialismo norteamericano llamada el gran garrote de Big Stick, en el que el uso de la fuerza fue carta común en las relaciones estadounidenses con el resto del continente. La doctrina Díaz La doctrina Díaz fue pronunciada por el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz como respuesta al último corolario de la doctrina Monroe. En ella se anunciaba que todos los pueblos debían ser libres de autodeterminar su futuro y autogobernarse, sin que otra nación tuviera derecho a intervenir en ello ni reconocer o desconocer dicho gobierno. Crítica a la doctrina Monroe La doctrina Monroe ha sido ampliamente criticada como un documento que simplemente confiera a los Estados Unidos la potestad de hacer del continente americano su administración política. Cosa que quedó demostrada con la nula intervención norteamericana en las invasiones europeas que siguieron a su proclama. El criterio final tenía más que ver con las potencias europeas enemigas de los Estados Unidos que realmente con algún tipo de alianza americana por la independencia. América para los americanos, según sus detractores, debería ser interpretada como América para los estadounidenses. Contradicciones a la doctrina Monroe Tan a conveniencia fueron los enunciados de esta doctrina que los propios Estados Unidos la contravinieron en varias ocasiones como ocurrió durante el apoyo del gobierno británico durante la guerra de Malvinas disputada contra Argentina en 1982 por citar un ejemplo. Supongo que les quedó absolutamente claro de qué va esta doctrina Monroe América para los Estados Unidos. Por otro lado, en el caso particular de Chile primero fue la gran batalla por el salitre a continuación la gran batalla por el cobre y ahora nos viene la gran batalla por el litio y cuando hablo de la gran batalla me refiero a estos colosos que son Estados Unidos un coloso que está herido pero que aún sigue batallando y que no se va a entregar tan fácilmente y por otro lado tenemos a China. A ese respecto, daré lectura al siguiente artículo que nos va a preparar para el plato de fondo y que es lo realmente importante que les quiero presentar en el día de hoy. Para eso vamos a compartir pantalla vamos a agregar acá al escenario y vamos a empezar a leer La disputa entre China y Estados Unidos por el litio en América Latina Más de la mitad del litio del mundo está en Argentina, Bolivia y Chile Un triángulo que ha despertado el interés de gobiernos e inversores por entrar a esos mercados Países como China y Estados Unidos no quieren perderse la oportunidad de contar con un metal clave para fabricar las baterías que utilizan los autos eléctricos un mercado en expansión al que están entrando cada vez más jugadores Las principales potencias están luchando por conseguir los minerales necesarios para la transición energética y América Latina es un campo de batalla principal Le dice a BBC Mundo Benjamín Guedán director del programa América Latina del Centro de Estudios Wilson Center Y esta es la frase para el bronce No se olviden de esta frase por favor, tenganla presente Estados Unidos llegó tarde a la fiesta y Washington claramente está ansioso por la ventaja inicial de China Reitero Estados Unidos llegó tarde a la fiesta y Washington claramente está ansioso por la ventaja inicial de China Si ustedes fueran Estados Unidos personifiquemoslo como en un individuo ¿Qué harían si su contrincante su rival tuviera ventaja? Se pondrían nerviosos al menos ¿Cierto? Empezarían a desesperarse y tratarían de remontar la diferencia ¿Cierto? Y que la ventaja pasara a manos de ustedes y no de su adversario de su rival Por eso lo que les voy a mostrar a continuación es tan significativo y despeja cualquier duda que pueda tener una persona respecto a que esto de que somos vasallos sirvientes de los Estados Unidos son teorías de la conspiración y que en la práctica nosotros somos libres y soberanos y podemos disponer de nuestras riquezas naturales como se nos ocurra Atento entonces a lo siguiente Voy a volver a compartir pantalla denme un segundo Y lamentablemente la realidad siempre siempre supera a la ficción Sepan ustedes que la jefa del comando sur de Estados Unidos advirtió sobre la expansión de China en Sudamérica China ha ampliado su capacidad para extraer recursos establecer puertos manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadoras Comentó también la general Laura Richardson ante el Congreso estadounidense Pero esto también se lo escuché al coronel español Pedro Baños a quien yo sigo desde hace mucho tiempo y que en realidad es un hombre absolutamente certero y que es experto en temas de geopolítica Escúchenlo por favor Pero mire es muy curioso porque y se puede encontrar en internet recientemente una general de cuatro estrellas estadounidense que manda el mando central y amenazaba incluso a los tres países que son los principales proveedores de litio en el mundo porque se lo estaba estamos hablando de Sudamérica que se lo estaba vendiendo a China o incluso una senadora estadounidense de origen cubano que amenazaba a Argentina porque Argentina parece ser que tiene negociaciones con China para que establezca China bases militares incluso en la parte inferior en la parte sur más sureña de Argentina que le permitiría controlar en cierta medida la Antártida la general Laura Richardson jefa del comando sur de Estados Unidos señaló que China expande su influencia en Sudamérica y el Caribe además de manipular a sus gobiernos mediante prácticas de inversión depredadoras así lo advirtió la última semana durante su presentación ante la cámara de representantes local según profundizó en su exposición Richardson sostuvo que el gobierno del gigante asiático continúa expandiendo su influencia económica diplomática tecnológica informativa y militar en América Latina y el Caribe China tiene la capacidad y la intención de promover su tipo de autoritarismo y amasar poder e influencia a expensas de estas democracias precisó la jefa del comando sur de Estados Unidos ante el Comité de Servicios Armados en una audiencia sobre los desafíos de seguridad en las Américas Richardson indicó también que China ha ampliado su capacidad para extraer recursos establecer puertos manipular a los gobiernos a través de prácticas de inversión depredadora y construir posibles instalaciones espaciales de doble uso la general también se refirió al escenario sobre el cual opera el gigante asiático en la región y le dijo a los congresistas que los dirigentes latinoamericanos están desesperados por sus economías tras haber sufrido de lleno el embate de la y como suelen permanecer en el poder un solo mandatario tienen prisa cuando no hay nada más disponible no hay inversión occidental o internacional ni postores en las licitaciones que salen cuando hay grandes proyectos para infraestructuras críticas y solo hay postores chinos no tienen opción afirmó Richardson ante el congreso el último miércoles Rusia una amenaza aguda refuerza los regímenes autoritarios de Cuba Nicaragua y Venezuela y prosigue su amplia campaña de desinformación agregó la general y señaló al respecto estas actividades socavan las democracias y desafían nuestra credibilidad Richardson criticó los efectos de la iniciativa de la franja y la ruta también conocida como la nueva ruta de la seda una estrategia de desarrollo de infraestructura global lanzada por Pekín en un momento en el que los países latinoamericanos intentan salir del hoyo aparece China con miles de millones de dólares disponibles para grandes proyectos que parecen inversiones pero todo es infraestructura crítica señaló sorprendentemente en el espacio las telecomunicaciones y los puertos de aguas profundas hay que preguntarse por qué ironizó la general según señaló tanto Rusia como China explotan la presencia de organizaciones criminales transnacionales y amplifican su impacto desestabilizador en los gobiernos democráticos Richardson en lo que respecta al cono sur también señaló que el llamado triángulo del litio y esta es la parte importante que nos concierne a nosotros directamente acumula el 60% del litio del mundo Argentina Bolivia y Chile lo tienen y nuestros adversarios están sustrayendo recursos a estos países y a su gente que están tratando de producir a estas democracias que están tratando de contribuir a sus pueblos explicó según precisó la agencia Mercopress en ese sentido agregó cuando hablas con los embajadores estadounidenses en Chile y Argentina y con las empresas que están allí la agresividad de China y el juego terrestre que tienen con el litio es muy avanzado y muy agresivo o sea para variar estamos en el ojo del huracán insisto primero fue el salitre después fue el cobre ahora es el litio realmente somos los dueños de lo que poseemos en riquezas naturales esa es la pregunta ustedes tienen que comprender que todos los imperios a lo largo de la historia siempre han querido influir en los países satélites y para eso buscan gobernantes afines o los instalan ellos mismos en el poder o corrompen a los que ya están ¿por qué? porque es a través de la economía que se subordina a los países y cuando hablo de economía me refiero a todos los aspectos porque esto en primer término es una guerra económica ahora respecto a lo que sucede entre China y Estados Unidos el mismo coronel Baño señala que el choque entre ambos colosos es inevitable o sea la guerra se viene sí o sí ¿cuándo? eso es difícil de determinar ¿será en un año? ¿en cinco? ¿en diez? ¿en quince? ¿en cincuenta? no se sabe pero él señala que ya estamos en guerra y que la guerra por el momento es de carácter tecnológico financiero económico y también cognitivo ¿y qué busca esta guerra cognitiva en específico? busca demonizar al adversario por parte de unos y otros porque esa es la manera de preparar las condiciones idóneas para una guerra convencional o sea para un enfrentamiento de alta intensidad asimismo el coronel deja en claro que aún la mayor capacidad de destrucción en el mundo la tiene Estados Unidos quien invierte 800 mil millones de dólares en su presupuesto anual en defensa y este presupuesto representa el 80% del presupuesto de defensa de todo el mundo desde esa perspectiva Estados Unidos sigue teniendo la sartén por el mango al menos aparentemente porque China jamás ha transparentado sus cifras para concluir volveré a leer un extracto del libro de Galeano el sistema no ha previsto esta pequeña molestia lo que sobra es gente y la gente se reproduce se hace el amor con entusiasmo y sin precauciones cada vez queda más gente a la vera del camino sin trabajo en el campo donde el latifundio reina con sus gigantescos cereales y sin trabajo en la ciudad donde reinan las máquinas el sistema vomita hombres los niños americanos no obstante continúan naciendo reivindicando su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar a todos lo que a casi todos niegan por vergonzoso que sea el mundo ha vivido durante generaciones dos tercios pobres y un tercio rico estos pueblos que tienen la costumbre de sufrir con los dientes apretados le queda alguna duda le leo el siguiente comentario que me dejaron en youtube es humillante que estemos viendo a los ancianos comprando tres papitas y otros con suerte comprando un kilo lo mismo pasa con el pan hoy la lechuga a 1690 papas semillas viejas 1600 el kilo papas nuevas 2000 el kilo todo lo que nos rodea es decadente las cosas importantes pasaron a segundo y tercer plano y lo trivial y chavacano es prioridad como si pudiéramos vivir de eso que no ya no y y no no y no Gracias por ver el video.